En esta ocasión nos encontramos con el grupo transgresivo La Venosa. ¿Cómo están chicos? ¡Ay, la venosa! ¡En la casa de Super Ticket! Un gusto ver realmente que estén aquí. Mauricio Torres, el vocalista del grupo. ¿Tú, Alejandro? Yo, yo soy el vocalista. ¿Tú? El bajista. Y jazz. Y guitarra. ¿Cómo están chicos? Ya, a ver. Ya. Empezamos con la entrevista. Ya. Primero vamos a estar tranquis y después ya vamos a ir. Vamos a ir. Ya nos vemos como si fuéramos. ¡Qué coso! Ya. A ver chicos, cuéntenme un poquito y cuéntenos un poco más en cuanto al tiempo que ya tienen tocando y demás. Vamos a apuntarnos aquí. Te puedo comentar que ya en una estable, algo estable ya lo tenemos así como 5 años atrás. Porque ya más antes teníamos la banda, ¿no? Pero éramos más, más flojos. O sea, no es lo trabajábamos, como sea, ya ahí jazz testigo ahí. Cuando hueleábamos en su casa ahí, tocando, pero ya una formación más estable hace 5 años. ¿Ya ahí están todos los 5 años o es que algo con la entrevista es un poquito más nuevo? O la Robán que sabía más y se han ido saliendo? O es que ustedes son la base y ya han estado los 5 años hasta ahora. El es, el está recién como ¿cuánto tiempo te ha citado? Sí, ya de 9 años. Ya de 2 años, sí, porque igual estaba más antes en Navarra, siempre estaba con nosotros, pero ya formó parte de la banda hace un año atrás. Luego, él está 4 meses. Y así hemos sido cambiados de baterista, de baterista y bajista. Pero nosotros todos somos. ¿Ustedes dos han estado desde el inicio? Los abuelitos. Los papás. Papás. Tranquilo, ya. Ya, otra cosita, a ver en cuanto a, no sé, alguna canción top que hayan tenido, la que escuchaste y los he hecho conocer un poco más, la que no sé, tal vez tiene más vistas. Esa, esa la podemos decir entre los 4, 1, 2, 3, Whisky de Coca. Whisky de Coca. ¿Eso hace cuánto tiempo la sacaron? Uh, eso va desde los inicios de la banda, solamente que el público no lo conocía tanto, ¿no? Y ya cuando, como te digo, ya estábamos más estables, lo tocamos en los conciertos, donde nos presentamos y el público nos pide, nos pide, nos pide. O sea, acabamos de decir, bueno, somos la venosa, nos vamos, un gusto, que no sé qué. Luego, una más, dicen, y pide en el whisky de Coca, y es muy gratificante ver al público lo que es él con el whisky. Y otra cosa, en cuanto a la letra, no sé, si la hicieron entre todos, tal vez también, no sé, hizo más la música, otra también la letra. Sí, la música, prácticamente está en manos de, es decir, ya todos los programas con el suelo, y yo pongo más la letra. Es, es un bonito, bonita ocupación, porque él puede comenzar con un riff, haciendo cualquier riff, y yo le meto mi letra. Y su jazz, saca, uno saca de su guitarra, y le metemos letras, y así hace nuestra canción. Ahora yo tengo una duda, así que, tras que he escuchado el nombre de ustedes, yo le dije, ¿por qué no? No, no sé. No podemos decirlo ahora. Pero no queremos que te baneen el video, la entrevista, es un secreto, pero, donde hay venas, ahí estamos. Por eso. En el corazón. Exacto. ¿Dónde hay venas? En el corazón. Quisiera que nos cuenten, o sea, tal vez alguna anécdota, algo que les haya pasado, alguna tocada que digamos, de esto no me voy a olvidar, nunca. Así que, a vos, 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 a vos. Y habíamos cambiado de bajista dos semanas antes. Entonces, después fue el bus, el juguito, que hemos debutado, de esa responsabilidad. Y lo hicimos bien. Y aparte, de que nos confirmaron de que realmente sí, vamos, nosotros faltando una sola. Y cada uno, que no estaba ni producido, ni con instrumentos en diez, nosotros aparecimos en el local, todos mojados, y tocamos. Era bien divertido eso, porque nos hemos despedido, estaba lloviendo torrencialmente, cada quien se fue a su casa, a comer así, bajoneados, horrible. Y luego, el jugo, me llamó, y dice que vamos a tocar, en diez minutos tenemos que estar ahí. Y todos hemos venido chorrando agua, arruinadísimo, para un grupo tan grande. ¿Qué es lo más? Va a pasar, hermano. Y algo, no sé, que les haya hecho, tal vez, algún afán, o algo más. Yo me hice un afán muy especial, usando una pollera, justamente. Para eso. Ya, pues, dale, por favor. Es, es justamente el mismo día, el conocimiento que teníamos con la banda, pero, o sea, se me ha quedado. La cuestión es que, yo quería ver bien producido, ¿no? Y me pasó una pollerita, de cholita. Era la cholita más sexy. Y eso, casi uno, que tengo un afán, así, que creo que me sigue a... ¿Cómo bravo? Sí, vení. ¿Mantándote un besito? Sí. Para ti, bebé. De verdad, bien, 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 pero sí. Ahí gané una banda, así, por usar una pollerita, tenía una chaqueta de cuero, o sea, totalmente reconocieron. Tú sigues en la moto, en la moto, en la moto, en la moto, ahí estoy, denle like, ¿no? Un mejor. Y tú, ¿cómo haría algo que, no sé, cantando, no sé, te equivocaba a la letra, que te olvida? ¡Siempre! 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 Es parte del show, güey. Claro, es que a veces me dejo llevar por la emoción del público, y algo que me haya pasado así, que me haya podido mirar, bueno, en la letra, ya cual. Es cosa de cada show, digamos. Siempre hay una cosa, me voy a decir, porque... Pero, cuando... Me meto en el moz. Cuando están haciendo moz, el pop, como de decirme un moz, y a veces me olvido de cantar y me meto al moz. Y entonces estoy peleando con todo el mundo, y digo, ay, tengo que cantar, y luego lo sé. Eso. Y de ahí a... De ahí a vuelvo a la cantada. Ya, a ver, ya hablando un poquito más ya de lo musical y demás. Ya sí me comentaban que, bueno, son el primer grupo nacional que toca este tipo de rock. Exacto. Eso sé, o sea, ¿por qué? ¿Qué les llevó a hacerlo independientemente de cada uno le gusta? Y se juntaron y ya lo empezaron a hacer. El rock transgresivo lo hemos empezado a hacer justamente por el contenido de las letras, las roscas que existen en la sociedad musical boliviana, en especial en el rock. Entonces, cuando eres contestatario ante todo ello, vas rompiendo esos esquemas y también tienes un lado de respuesta del otro lado. El rock transgresivo nos ha costado censuras, nos ha costado no tocar en algunos lugares, espacios inclusive públicos. Sí, problemas policiales, pero todo era en pro de decir lo que realmente sentíamos. Entonces, gracias a ellos es de que se nos ha puesto ese género, no obstante nuestro show se caracteriza por variar, porque también somos transgresores en eso. O sea, no nos metemos directamente en metal, directamente en paume, directamente en rock. Sino que hay canciones de luceras, hay un lado de cinco perros, o sea, hemos tocado ante raperos que han estado con nosotros. Un saludo para Chiquito en rock. Exacto. Nos han dado mucho aguante de todo eso. Entonces, todo eso creo que conlleva a que nos hayan puesto ese nombre de rock transgresivo. Tenemos todo, tenemos todo. Es como si fuera una fuente, una fuente, y aquí agarraron un poco de blues. Rock antiguo, eso me gusta a mí. El jazz viene de una corriente más heavy metal, entonces era mucho interesante. Él es súper alegre, súper alegre, medio más... Hasta también es que... Un bienito, un bienito. Así de... No, no le cumple a esta cosa. Ya, moviendo. Un chorito, un chorito de pum. Y ahí, él es un tapetadero a morir, le encanta. Está una mezcla entre eso y el sonido de la venosa. ¡Pum! 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 Y hay otra pregunta muy importante, ¿no? Que me decías que es justo el tema de la censura, de que le decían mucho no, toquen aquí. Y eso, ¿ustedes cómo lo tocan? Bueno, gente, en el caso este de cómo lo hemos tomado, ¿cómo lo hemos tomado? ¿Por qué? Porque siguen ellos en su misma onda, la misma rosca, la misma situación, y nosotros, gracias a Dios, la gente nos ha aceptado. Y es a ellos a los que nos tenemos. A veces, agarramos, ok, vamos a tocar dónde, a tal lugar, vamos a una plaza, jugamos ahí un rato, hay gente que nos escucha, vamos a un lugar a ensayar, hay gente que nos escucha, y de ahí se ha empezado a armar una comunidad de seguidores y de fans, los cuales nos están alentando a seguir con esto, y bueno, ya decidimos en hace unos meses, hace unas semanas atrás, grabar nuestro disco, y muy cantaluzido, que es nuestro primer single, ya de esta nueva era. Y en cuanto al apoyo que ustedes reciben, supongo que bueno, ustedes son una banda con un grupo paseño. Yes. Todos son paseño. Yes. ¿Tú no? Sí. Sí, siempre, aquí a otro lado. ¡Claro, siempre! ¿Qué recibimientos que han tenido en otras ciudades, tal vez? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo se han sentido? En Aurolo fue genial, porque se durmió en el escenario. Conocimos a Jesús. Muy importante. Pero fue mucho bueno. Sí, ahora nos toca ir a Tarija, nos toca ir a Potosí, pues vamos a diversos lugares, donde hay gente que nos escribe a la página, y nos dice, quiero escuchar a La Venusa, cuando van a llegar, en Santa Cruz tenemos Dana, que cada vez que posteamos cuando llegan a Santa Cruz, que no nos saquen de hecha para Santa Cruz, y estamos haciendo lo posible y ya para empezar a hacer. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que en la página de La Venusa, recibimos mensajes así de mega message, de gente de Colombia. Cuando sacamos el tema de 10 Lucas, lo lanzamos obviamente, y gente de Colombia que nos dice, qué bueno realmente que les llegó. Y nosotros pensábamos hasta que era fake, ¿no? Y ya, no juegues con mis enviados, mamá eres tú, ¿verdad? ¡Sáltenme otro Facebook! Pero configuramos, y hay gente que en Chile, Colombia, en Argentina, incluso en Santa Cruz, escuchan ahí, realeadamente toda esta música. Lo que sí es lo que estuve viendo, es que estaban, ya en un buen top con una de sus acciones. Exactamente. Mira, 10 Lucas, fue un siglo que sacamos hace dos años, que casualmente coincidió la subida con la situación de Colombia. Entonces, por esa situación, como que la gente adopta nuestras letras como suyas. Y eso es bonito, porque en ese momento, Colombia pedía algo de expresión y de libertad, y encontraron una canción nueva. Entonces, sentir eso, por primera vez, es bonito. Luego sacamos el Club del Trabajador, que justamente habla de la explotación laboral, y todas esas situaciones, y pasó lo mismo. Y hay gente inclusive de Chile, por ejemplo, hay un psicólogo muy reconocido de allá, que nos escribió, y nos dijo, chicos, me fascina esta canción, ¿dónde la puedo escuchar? Y bueno, fue como una alerta de, ok, esto está funcionando, hagamos Spotify, que va a salir una semana o más, que ya nos han aprobado al fin, los dos son sitúes. Y bueno, entonces, cada una de esas situaciones, nos va haciendo guía hacia adelante. Claro que sí. Y en cuanto a, no sé, bueno, comentaban que ya van a sacar el tema del álbum, hasta ahorita, no sé si ya tienen fechas, ya tienen por lo menos, ciudades más puntuales, donde sí ya tienen algo más conversado, para poder llegar. Ay, hasta ahorita, como Tarija, vamos a volver aquí a La Paz, Potosí, igual, o sea, se está armando Sucre, se está armando Sucre, sobre todo, en los dos lugares, se está armando la agenda, bien, hasta 2023 están pintando bonito, así que, hay que meterle huevos. 2024, no, no, este 2023, lo escuchas alcalde, a la bebé, a la bebé, a la bebé, a la bebé, a la bebé. Y en cuanto a, no sé, si se acerca alguien, que obviamente, con el género que ustedes manejan, obviamente, como es el primer grupo nacional que tiene, que toca este grupo de género, otras bandas, que se hayan acercado a ustedes, tal vez, para tratar de hacer alguna colaboración, eh, o alguna canción que puedan tocar juntos. Ay, 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 ahorita, por ejemplo, nos llamaron los amigos del Paciente 101, para, tocar juntos, y el día, lo hicimos hace más, un mes, dos meses, eh, estamos gestionando así, cadenas, para que, entre todos los, colaboremos. Inclusive, muy aparte de lo que es el rock, y demás, y, como habíamos mencionado a veces, hay, mapeos, escoperos, gente que hace reggae, que hace freestyle, que, se está, subiendo al vagón de la venosa, y, hagamos algo, nosotros no somos de, que nos vamos a cerrar, y demás, y ellos están conscientes de ello, entonces, eh, el juego de, experimentar nuevas cosas, es lo que hace, a la venosa, único, y, primero, en esta situación. Y les gusta, eso es lo que, retomando el escenario de tres, cuando tocamos para, ese lugar, donde estaba Chometo, donde estaba Chocito Flow, ah, en donde tocamos nosotros, y yo, unimos a Inena, son más jicoperos, son raperos, o sea, que vamos a hacer, y, eh, tocaremos así, a la, y nos vamos, pero, tocamos obviamente, entrenando el show que hacemos, y en el, nuestra canción, justo en el whisky de Coca, nuestro amigo Chocito, solo dijo, ¿por qué no nos rapó, los rapearon en la parte así? Y, la roca, métele. Y cuando estamos en la onda, comenzó a rapear, con el sonido rockero, más la rapeada de él, luego yo con mi, ese que resulta, un boom. Ya, bueno, no sé si nos puedes contar, un poco más, sobre la inspiración, que tú has tenido, para empezar, ya en esto de la música. Bueno, el asunto fue, yo, adquirí mi guitarra, y, en ese momento, he escuchado todo tipo de música, hasta que, escuché metal, me llamó la atención, especialmente, la guitarra, más adelante, formé una banda, eh, la cual se dispersó, porque, como se dice, hay dos que tienen ganas, uno que busca excusas, el otro que es el track, entonces, ya no se puede trabajar bien, ahí, le quita la gana, hasta que, hasta que tiene, el cantar entre el compositor, y ahí, después. Y así, estuve así, variando de banda en banda, hasta que, un día, ya se llegó, la voltea, la voltea, la voltea de aquí, la anterior. No, 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 si, no, no, hay una cosa, a menos que sea, una tocada, o un ensayo, o sea, digamos, ¿Alguna atrásón, más atrásón? Esos dos. Últimamente ha llegado, un espejo para este, otro espejo para este, ahí están. Es que, hacemos lo más falso. Estos visitos, más ascensores. Ya, a ver yo no se ofreco a solos Y en cuanto al estilo que tiene cada uno Es un pequeño paréntesis de la inspiración El estilo que cada uno adora es propio O alguien tiene que decir no ¿De qué forma? Entre nos Ya, es que me gusta Ya, es que sí, la verdad En el alto casi me pongo un vestido No me entraba Todavía no me entraba Me estás preocupando No, pero Tiene, tiene, tiene su vida Ya, digo, una señorita No tengo No, digo, no tiene ¿Por qué juegas con mi peruano? Como los medios igualitos en el vestido O sea, para todos lados suena No, para todas las representaciones Nos vamos producidos por todos Mostrando a cada quien su esencia Yo soy más de camisitas a cuadro Camisas como esta Y poderas así, medio abiertas Medio viejas Y con gambitas así Le gusta estar Yo sí, soy más humana Yo sí, soy más humana Cuando voy a tocar Y su pollera Hoy voy con pollera y un camurro así Yo sí, yo sí, soy más humana Como la alma Ya Ya, yo sí, yo sí Yo soy más mundo que Román de Sandra Lo que Es el sencillo Yo lo sé Sí, pues como vía la máquina del tiempo lo trajo, hace más de los 60, está bien, está bien. Muy bien, y qué bueno, qué rico, bien hermano, me encanta. Ya lo habrás quedado por favor, soy tu hijo ya. ¡Tío! Pucha, disculpamos un poquito sobre mi inspiración, ¿hace cuánto tiempo ya habías estado trabajando? Ya llevo 17 años o menos, pero es pasar una serie de situaciones. Por ejemplo, mi guitarra la tosía en un basurero, la primera guitarra, y no es verdad. Después, nunca pensé en una escuela de música, todo era puro autoaprendizaje. Y bueno, vas haciendo varios proyectos, en algunos momentos si se meta, en otros momentos si sea algo más, menos rockero que esto, digamos, más alternativo. Pero llegó un momento donde, con Mauricio hicimos hace mucho tiempo alguna otra banda, y le llamé, le dije, necesito hacer esto, tengo este riff, que casualmente era rígido de coca. Y en el pack, conectamos ese rato, llamamos a otro baterista, a otro bajista, armamos el grupo, en un segundo. O sea, a ratos nos sentamos con él, o charlamos, o decimos. Antes cruzábamos ríos para ir a ensayar, porque ensayábamos en una... Hay una casa de uno de los amigos que era pasando ríos y todo ello. Y ahora que sí nos estamos viendo con nosotros. O sea, creo que ha sido esa perseverancia de todos. Claro, eso es súper importante, porque obviamente todo esto también, ustedes aprenden, crecen, y ya, bueno, están ya... Como metían en un lugar donde dicen, no, ahí nosotros vamos a llegar, y están... Sí, hay metas, metas por seguir. Eso tiene razón, ya, ¿no? En la anterior tocada del subterráneo, estuvimos una locura, todo aquello. Y yo le decía, no, teníamos nuestros reírita ahí, y le decía, Diego... Veo, o sea, el búsqueda de coca que tanto nos pide, ha nacido... O sea, aquí teníamos que ser, en la casa de Rubén, baterista. Y para llegar ahí más rápido teníamos que cruzar un río, o sea, vacío, vacío. Y en vez de entrar a una botella, y le pasábamos eso así, noche tras noche, noche tras noche. Y me hablamos, ¡Ea! Todos acá. Tómalo, concientos detenidos. No, no faltan a matar. Ya, 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 ya. Ya van a tener... Toma el piso, dediques a un río. Rubén, ¿no sé si me puedes contar un poquito ya de... ¿Cómo has veniciado? Uy, Vinicen, mi idea era ser bajista, ¿ya? O sea, yo quería poner un bajo. La cuestión es que en el colegio ya había un bajista, bien carista, ya había un grupo conformado, y yo me quería meter por, evitar clases. La verdad, me sacaban de ahí. La canción es que uno de mis amigos me dice No te compres bajo Y hay bajista, cómprate batería, necesitamos baterista Y yo digo, huevo Empecé igual empíricamente Nunca pensé como un instituto Y le hace falta No le hace falta No te metas en mi historia Como te digo Cruz arriba Y así, ¿no? Y salí después del colegio En colegio tocaba rote Había un momento En que un señor que tenía Su grupo de cumbia me vio tocar Me dijo, esto baterista Y él me enseñó tocar cumbia Sí, un poquito, lo básico ¿Tú? No, no, ¿cómo? No, con ella Porque, ¿cómo nos hemos hecho Vivos, hermano? Había otro bajista que yo estaba Tocando, y me dijo Conozco a alguien que canta en inglés Y salga él Y trajo eso Sí Y no sabe de hablar Y qué Con suerte a mi español Con suerte lo entendemos Cuando canta Y te saca o quizá Y nada Y nada No Y con jazz comenzamos Y así Igual ha sido como una evolución así Porque empíricamente He logrado alcanzar Yo me miro Hasta me miro al Mauro Hace miles de años Cuando hemos comenzado Y veo una evolución No digo Diego O sea Esa mi aguardientosa voz No la tenía antes Y ahora Está todo así Y ya Mentira Pero así Y así Comence con el jazz A cantar Y todo Y ya está Entonces todos son Empíricos Ya Se oyen La música Ya No sé si se animan A que cada uno pueda hacer algo Para que puedan Claro Justamente traigo mi batería En el bolso No sé No tengo una aplicación De que No sé No sé No sé No sé Ya 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 No Ya No A que pelita A ver A la palita A ver A ver A ver Vamos a ir a la parte más clara Y vas a pensar con nosotros Ya Es Primero Es Tres Es Quiero Luego Estamos Ya Ok Quiero Whisky Quiero Whisky Quiero Whisky De Otra Ahora Dame 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 is whisky Dame Whisky Dame Whisky Dame de Coca illustrates Quiero Whisky Quiero Whisky de Coca Dame Dame Whisky Ya me voy un whisky Ya me voy un whisky Ay, ay Hacemos un tipo de moda Se desnuda Y todo eso para conducción Se nota que tienen esa Esa conexión, o sea que uno Hace algo y el otro y la acompaña Y eso es súper súper notario Lograr hacer eso Toma mucho tiempo Bilis, cuesta bilis En serio Hay que decir nada Perdón Cuesta más que lo que haces No, la verdad es que yo Les agradezco mucho chicos Por la entrevista, la verdad es que Yo la pasé súper bien, me gustó mucho mucho hablar con ustedes Ya ha pasado bien, yo también Y tú amigo Y tú ¿Y tú la quieres pasar bien? No, quisiera que, bueno ya, terminamos con el tema de la entrevista Porque creo que ya Que igual Cualquier evento que tengan, concierto y demás Obviamente nosotros también Les vamos a hacer saber a todos ustedes Apoyando obviamente a la venosa Así que no sé si Ya nos podemos despedir Ya sabes La venosa ¿Tú quieres saber por qué es la venosa? Donde hay venas Ahí está la venosa Mi número acá abajo Y muy pronto todos los tickets de los shows de la venosa Super tickets Super importante Bueno chicos, muchas gracias por su tiempo Y bueno, yo súper chacha feliz Les voy a hablar con ustedes Y ya Claro 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 Así que ya obviamente nosotros nos vamos a volver a ver Porque obviamente igual les vamos a hacer el tema de todo lo que Creo que es la cobertura de todos los eventos que ustedes tienen Y acompañándolos obviamente nosotros también Gracias Gracias, gracias Gracias ustedes chicos Gracias por la buena onda de los super tickets Así que vamos a romper la dosis veintitrés papá La vemos en la casa del super ticket bebé